Muy buenos días con todos, estamos aquí en el evento de NitroTel en conjunto con ZC Mayoristas que nos presentan la nueva fibra óptica, última tecnología Jipon, que promete cubrir todas las necesidades del mundo virtual que pide cada vez una experiencia mejor y alta velocidad. El mundo moderno pide internet a alta velocidad, la cual mejora el día a día de las personas en casas y principalmente en el trabajo. Además, también se suma la telefonía y televisión en alta definición. Todo esto requiere de una estructura que soporte toda esta demanda. Para esto, ZC Mayoristas nos presentan la nueva fibra óptica en NitroTel con tecnología Jipon, la mejor opción en fibra óptica. Esta tecnología llega al Ecuador y promete mejorar nuestra experiencia virtual a una velocidad increíble y poner a nuestro país en los estándares internacionales. Estamos aquí en el evento de NitroTel con el mayorista ZC presentando la tecnología Jipon. Ahora voy a hablar con el ingeniero Douglas Morán, que es especialista en este tipo de tecnología. Buenos días, ingeniero. ¿Cuál cree que es el nivel de madurez del Ecuador para este tipo de tecnología? Bueno, Ecuador está creciendo rápidamente la tecnología. Estamos creo que en un nivel muy bueno. Comparado con desarrollos similares que se han hecho en Brasil, Argentina y Chile y Uruguay, Ecuador tiene una cobertura de un 25 a 30% del país con esa tecnología y podemos seguir creciendo de esta manera. Estamos arriba de Colombia, estamos muy adelantados de lo que tiene ya Centroamérica. Entonces, Ecuador está en un buen camino. ¿Usted cree que hay suficientes oportunidades de negocio para este tipo de tecnología? Por supuesto. Tenemos muchas tecnologías HPC y DSL que podrían ser mejoradas con tecnologías de fibra óptica que puedan llevar los nodos mucho más cerca de los abonados y esto permitir mejorar los anchos de bandas o llegar ya con fibra hasta el hogar y tener un ancho de banda que nos permita ver muchos servicios en línea, tener videoconferencias y otras oportunidades que se pueden presentar. ¿Qué aconsejaría a los canales de ZC para tener mayor efectividad en las ventas de este tipo de tecnología? Muy bien. Visitar a cada rincón del país y ver cuáles son las necesidades de crecimiento de los pequeños y medios redes que se han hecha en diferentes ciudades. Hay tecnologías DSL y de HFC que se han desplegado en algunas ciudades y podrían mejorarse llevando la fibra óptica mucho más cerca de los abonados. ¿Qué le parece los productos Nitrotel? Bueno, Nitrotel ha traído muchos muy buenos productos de diferentes condiciones de fibra óptica. Tiene muy buena fibra óptica. Ha traído cajas de dispersión, naps, que pueden llegarse a colocar en diferentes lugares de la red de fibra óptica. Es muy buen producto. Ahora vamos a hablar con Juan José Solís, gerente de productos de ZC Mayorista. Buenos días, Juan José. ¿Cómo usted ve el crecimiento de la fibra óptica en el Ecuador? Bueno, yo considero que la fibra óptica en el Ecuador va a un buen ritmo. Hoy en día, con la alta demanda de ancho de banda de los usuarios, no tan solo podemos transmitir lo que es internet, sino que podemos transmitir audio, video o el servicio triple play, que lo llamamos hoy en día. Entonces pienso que tiene un buen potencial de crecimiento. ¿Cuáles son sus expectativas de la alianza de ZC y Nitrotel? Bueno, son muy altas. Nitrotel es una compañía internacional que tiene muy buena reputación en lo que es fibra óptica. Y actualmente estamos haciendo este evento justamente para fortalecer y oficializar la distribución de ZC Mayoristas como distribuidor autorizado de los productos de Nitrotel. En su opinión, ¿cree que nuestro país está preparado para enfrentar los retos que trae esta nueva tecnología? Sí, por supuesto. Bueno, Ecuador siempre ha sido muy ávido de tecnología. Siempre tratamos de tener, estar a la vanguardia con la tecnología de punta. Y lo que es tecnología Jipon es una plataforma la cual nos permite tener un crecimiento mucho más rápido y poder ofrecer los servicios de, como mencionaba hace un momento, de triple play para los usuarios, que hoy en día es lo que se ve a nivel tecnológico y a nivel de los servicios que se ofrecen de internet, televisión y telefonía. La demanda nacional está en un constante crecimiento y un crecimiento rápido. ¿Está ZC preparado para cubrir toda esta demanda a nivel nacional? Bueno, actualmente contamos con nuestra matriz en Guayaquil, tenemos oficinas en Quito y tenemos un buen canal de distribución. Pienso que con la ayuda de Nitrotel vamos a estar preparados para suplir las demandas en lo que es esta tecnología de fibra óptica Jipon. No todos conocen esta tecnología y ni tampoco saben manejarla. ¿Para eso ustedes ofrecen algún tipo de capacitación para sus clientes? Por supuesto, aproximadamente en un par de meses vamos a estar organizando una certificación técnica en lo que es la tecnología Jipon. Vamos a invitar a todos nuestros canales para que puedan conocer y puedan prepararse y constantemente vamos a estar haciendo ya este tipo de capacitaciones aquí en el país y a nivel nacional. La fibra óptica es una necesidad del mundo moderno que pide cada vez más Internet a alta velocidad. ¿Cuál es el impacto de esta tecnología en la sociedad? Bueno, como decía hace un momento, cada vez más estamos ávidos de lo que es información, tecnología. Lo que nos va a ayudar esto es a tener una mayor rapidez en lo que es la navegación de Internet o en otros servicios como es el Triple Play y no tan solo eso. Al ser una tecnología IP, podemos pensar en servicios como la domótica y muchos otros servicios que se basan sobre la plataforma IP. ¿Cuál es la proyección de ZC para los próximos años? Bueno, queremos ser líderes en la distribución de este tipo de tecnología como es Jipon. Actualmente ya somos una compañía de 15 años en el mercado y pues contamos con el apoyo de nuestros distribuidores, nuestros clientes y proveedores. Entonces, la idea es ser líderes del mercado en los próximos 3 a 5 años. Vamos a hablar ahora con Danieli Molina, representante de Sudamérica para NitroTel. ¿Cómo estás? Buenos días, Danieli. Cuéntanos un poco de la empresa de NitroTel. Buenos días. NitroTel es una empresa americana. Ya tenemos 12 años en el mercado latinoamericano y Norteamérica. Tenemos nuestras fábricas en China y Turquía. Es una empresa que tiene una visión tecnológica del futuro. Nosotros producimos tecnología de punta. Nuestras fábricas son inmensas. Tenemos desde el preformado de la fibra hasta el hilo de fibra. Y tenemos una variedad muy grande. No solo en fibra, como también en cobre. También vendemos UTP y todos los accesorios para UTP. ¿Cuál es la visión de NitroTel para el mercado ecuatoriano? El mercado ecuatoriano está amadureciendo muy rápidamente. La demanda es muy grande de tecnología. Es un mercado que consume mucha tecnología a nivel sudamericano. Nosotros tenemos las mejores visiones y tenemos las mejores inversiones para el mercado. Estamos apostando duro. Estamos con ZC como canal distribuidor autorizado a dar 25 años de garantía nuestro cableado. Estamos invirtiendo mucho en capacitación. Queremos que la gente que compre nuestro producto no esté sola. Nosotros estamos junto con ellos. Queremos capacitarlos, queremos formarlos para que puedan hacer una implementación duradera. La idea es ser un partner, no solamente un proveedor. Un partner que les acompañe en toda su etapa. ¿Cuáles son sus expectativas de la alianza entre ZC y NitroTel? Las mejores del mundo. Nosotros estamos muy felices, muy contentos. ZC es un canal muy profesional. Tiene representación en Guaxaquil y en Quito. Hay un team que es un team muy profesional, un team muy trabajador, muy tenaz, digamos así. Estamos muy felices, estamos apostando mucho. Yo creo que de aquí a dos o tres años somos el mejor canal de Ecuador. ¿Qué otros servicios ofrece NitroTel? Bueno, NitroTel, aparte de lo que es la distribución de todo que es nuestra línea de fibra y de cobre también, uno de los servicios que estamos haciendo muy puntualizados ahora es el servicio de capacitación continua. Queremos a nuestros canales y somos certificadores de Bixi, que es muy importante en el tema de cableado estructurado. Y nosotros vamos a estar continuamente capacitando y dejando un profesional con todos sus títulos y todas sus capacitaciones y certificaciones aprobadas y evaluadas en los Estados Unidos. Entonces es una motivación más para un profesional. Bueno, nuestro país se ha caracterizado por estar con las nuevas tendencias a nivel de tecnología y el crecimiento de los últimos años nos ha permitido también estar actualizados y obviamente tener los mayores consumos de ancho de banda que nos permitan estar al día en la telecomunicación. Bueno, tomando en cuenta que en los países del primer mundo, todas las empresas están utilizando este tipo de medios de transporte como mejor opción para prestar servicios de calidad, pues nosotros como un país que está en desarrollo y las empresas privadas que prestamos este servicio, pues estamos tomando muy en cuenta la migración de nuestras redes a estas redes ópticas. ¿Qué garantiza mejor servicio a todos nuestros abonados? Bueno, ahorita sin la fibra no hacemos nada. El crecimiento ha sido tan bárbaro que el que menos quiere es poner fibra en todos sus backbones, en todos sus clientes y ganar mayor cobertura a nivel de la fibra, ¿no? Sí, hay un personal técnico capacitado en el país. La mano de obra es muy buena. Como le dije, por las últimas tendencias que nos ha permitido estar al día en lo que es comunicación. Claro, sí. Por supuesto, aquí Ecuador se caracteriza por tener ciudadanos, gente muy emprendedora, muy visionaria, pues y todos nosotros los que trabajamos en este segmento de negocios, pues apuntamos a eso. Realmente para el desarrollo de las telecomunicaciones. Sí, hay muchas personas que ya se están preparando desde el inicio de años, desde el año pasado, ya desde lo que fue la PON, se están preparando mucho, ¿no? Para lo que se viene, porque lo que se viene es muy grande, a nivel de acá es muy grande. ¡Gracias!